Hola, bienvenidos una vez más a Salun Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo. Y pues bueno, a pesar de que el título del video de hoy es racismo, no hablaremos de películas proracistas, que lamentablemente sí existen, sino todo lo contrario. Cintas que han denunciado este sistema ideológico basado en un sentido racial completamente exagerado. Para mí, una total ignorancia. Todas esas personas que se creen mejores que otras por cuestiones tan banales como el color de piel o el origen de nacimiento, la verdad es que se me hacen completamente fuera de lugar, fuera de orden, arcaicos de otros tiempos. Es una cuestión que tenemos que obviar y tenemos que sacar del sistema social de todo el mundo. Aunque hay que decirlo, en ciertos lugares del mundo es muy difícil. muy fuerte. Big Show está en todos lados. Pero hay lugares en los que es más fuerte y parte de una suma y terrible educación donde nos creemos más poderosos que otras personas. Es algo que tenemos que sacar. Y el cine, obviamente, ha aportado su granito de arena ante esta lucha, mostrando las consecuencias, responsabilidades y también las batallas de muchas personas porque esto quede completamente desarraigado. Y como siempre, aquí les traemos dos películas donde se pueden ver este tipo de acciones. La primera es un clásico de 1988 que se llama Mississippi Burning, o aquí en México se llamó Mississippi en Llamas, dirigida por Alan Parker. Alan Parker, director reconocido en el lado contracultural por haber dirigido esta película de Pink Floyd, The Wall. Pero bueno, fuera de ello, Alan Parker es un director que, aunque tiene una filmografía un tanto irregular, tiene picos bastante interesantes y uno de ellos es este, Mississippi en Llamas, quizá su mejor película o, sin duda, una de ellas, una de sus mejores obras y mejores trabajos. Y que está inspirada en un crimen que fue sumamente mediático en 1864, si no mal recuerdo, en los condados del sur de los Estados Confederados de los Estados Unidos, no les sabemos, el racismo hacia la raza afroamericana es gigante, aún en el día de hoy. Y bueno, en el 64 está el punto álgido de la lucha por los derechos civiles y la igualdad. Y en un pequeño condado, y eso es lo que me parece que es, pues agarraron en un pequeño carro, en una pequeña gira que estaban haciendo unos activistas blancos, un par de activistas blancos, que habían acompañado de un activista afroamericano. Ellos fueron asesinados. El FBI entró para tratar de investigar qué es lo que había pasado, porque había desaparecido. El crimen fue una cuestión de desaparición. Tenían que buscar a estas personas. Y era la última vez que los habían dado por vivos cerca de esa zona. Entonces el FBI llegó, se armó todo un armatoste. Y bueno, lo importante aquí fue que todo lo que circundaba ese condado, o sea, toda la sociedad, hubo un secretismo, un mutis, un silencio, nadie quería decir nada. Porque ese racismo era completamente gigante. Entonces el FBI, al final de cuentas, vio tristemente con los cuerpos y con los responsables. ¿Y qué se habló de eso? De Mississippi en Llamas, así lo dijo el FBI en esos años, ¿no? O sea, cómo todo un grupo social permite que estas cosas pasen, ¿no? Y le da la espalda a la situación y a la veracidad. Entonces, inspirado un poco en ello, pues Alan Parker dirige esta película. Mississippi en Llamas. No es un paso a paso de lo que pasó realmente, aunque bueno, la trama es casi idéntica a algunas situaciones. Pero obviamente, para volverlo un tanto más cinematográfico, Alan Parker pone como eje rector a dos policías o a dos de los investigadores del FBI que tienen que ir a ese condado a tratar de dar con los responsables y primeramente dar con el paradero de estos activistas. Estos policías son Alan Ward, protagonizado por William Dafoe, y Rupert Anderson, protagonizado por Ginny Harkman. Y aquí tenemos una cuestión muy interesante, porque para que esto funcione tiene que haber contrastes. Uno de ellos es completamente liberal, muy tranquilo, que es el personaje de William Dafoe, que trata de dar con los criminales de una forma más intelectual, siguiendo un proceso mucho más legal. Y tenemos, les digo, el otro, en contrapeso, de Rupert Anderson. Una persona que incluso creo que parece que fue sheriff y que es una persona violenta, dura, es reacio, sabe que no se van a conseguir las cosas si no es a base de golpeteros, un tanto de violencia, de hacer que las cosas se muevan, ¿no? Uno quiere entonces seguir el papeleo y el otro quiere ir ahí a golpear puertas, a ganar a las personas del cuello y a sacarles la verdad. Porque se encuentran con pared. La verdad es que la película es muy interesante, tiene un ritmo bastante, bastante entretenido. El tema se torna muy serio, la verdad es que el tono y la mano con la que maneja esto Alan Parker es sobresaliente, hay que estudiarlo mucho. Porque también, les digo, es una película que no aburre, a pesar de que el tema, pero eso sí, también hay momentos de enojo, de impotencia, y sobre todo hay momentos de muchas sorpresas. Está muy dirigida en ese sentido. Porque realmente nos vamos dando cuenta que todos son de alguna u otra forma responsables. Entonces, bueno, hay por ahí un par de ciudadanos que empiezan a quebrar las cosas o que no quieren que las cosas sean así, y por ahí van dando un pequeño con las veracidades y ciertos huecos que ayudan al FBI. Pero es muy importante ver, o muy interesante, y muy bien realizado, repito, esta situación de cómo la gente no habla, no dice nada, sabe lo que ha pasado. Y lo que es más interesante que ve esta película es que no es de esas tramas que tratan de ocultarnos las cosas. No es una trama, es de un crimen que tenemos que saber qué pasó. No, ya sabemos lo que sucedió y sabemos quién lo hizo. El asunto es saber si estos policías son capaces de demostrarlo. Porque ellos también ya lo saben, todo mundo lo sabe. Pero hay que poner pruebas en el escritorio. Y eso es lo que hay que hacer. Obviamente, aquí también muestran un poco lo que sucedió en el caso original de cómo esto se fue volviendo una bomba mediática, como todos los canales y toda la televisión y todo el país estaban viéndolo. Y a pesar de ello, el pueblo mantiene su silencio. No le interesa. O sea, prefieren ayudar a los suyos, que son unos asesinos, que decir dónde están los cuerpos de estas tres personas que fueron asesinados injustamente. Obviamente, todo aquí está metido con este grupo que creo que todavía existe, que es tristísimo y de una vergüenza mundial, como el Ku Klux Klan, que ahí está y que abiertamente odia a la raza afroamericana, a los judíos y además, y que se creen supremacistas. Bueno, son supremacistas blancos. Entonces, todo eso tiene que ir. Obviamente, las cosas encontrarán un punto en común y una resolución, pero, les digo, no estas películas que el final los tiene que sorprender. Es el camino, el proceso que nos va a llevar a encontrar la verdad, o a más bien a señalar la verdad, y qué consecuencias va a tener con aquellos. Y si aún las cosas. Una película policial, claro, la podríamos incluir en esa etiqueta, en ese código genérico, pero una película, les digo, con un ritmo muy dinámico, dura ahí un poquito más de las dos horas, y con las actuaciones de William Dafoe y Gene Hackman, que la verdad es que ambos, es un pleito histriónico maravilloso. Cómo ambos toman su papel, y cómo realmente uno sabe que a lo mejor lo que sucede es que las cosas no se van a asustar, no por lo que pasa en el pueblo, sino porque ya no se ponen de acuerdo. Y para todos aquellos que últimamente han visto a William Dafoe en papeles un tanto más exagerados, un tantito ya está sobreactuado por esta cuestión del enojo, aquí lo van a ver en un rol completamente distinto, completamente parco, tranquilo, intelectual, con unos lentecillos muy cotorrillos, pero bueno, William Dafoe y Gene Hackman haciendo esta gran película que es Mississippi en llamas, de Alan Parker. Esa es la primera película que traemos el día de hoy, y la segunda es una película bastante difícil de encontrar, muy independiente, es una película de 1995, y se llama Welcome to the Terror Dawn. Voy a tratar de decir el nombre del director, o de la directora, perdón, de la manera más... Cuerda posible, pero es Ngozi Ongura, aquí lo vamos a poner bien, es una realizadora de origen nigeriano, y que, hay que decirlo, esta fue la primera película dirigida por una mujer, y una mujer de escendencia africana, que llegó al circuito comercial del cine británico. Es una película de Inglaterra, ella, que es una ciudadana ya inglesa, aunque les digo, obviamente proviene de un país africano, y la película es sumamente... cautivante en muchas cosas. Es una película hecha con un presupuesto escaso, ínfimo, y eso es muy notorio, pero con una idea muy clara. Es una película distópica. Primero, el prólogo y el epílogo son muy bellos, porque nos hablan de una... de cómo esta raza africana, o los diferentes de África, que fue la Europa, aquí nos vamos más a este rollo europeo, pues cómo son desechados, ¿no? Cómo realmente la gente nunca los ha querido, los ha utilizado, cuando les funcione, cuando les conviene muy bien, y cuando no, pues bueno, para afuera. Y estamos en el mar, en la playa, es una cosa como de época, y, pues bueno, hay una serie de africanos que, bueno, pues han decidido tratar de cruzar el mar, y los blancos, pues no los quieren, pues básicamente sabiendo que al cruzar el mar, ellos morirán. Entonces ellos van a una muerte segura, pero ellos han decidido, es una especie como de suicidio poético ahí. Pero ellos lo dicen, hay una voz en off ahí también muy lírica, que lo comenta, ¿no? Dice, ellos no morirán, nosotros no morimos, vamos a hacer algo más. Y entonces damos un salto a un futuro distópico, obviamente en 1995, pero una realidad alterna, donde existe un gueto. Estamos en Europa, recuerden que eso todavía pega. Estamos en un gueto donde se han postrado ahí, o se han encerrado ahí, a toda la raza negra de Inglaterra, ¿no? Ellos viven ahí, es su microciudad, y eso se llama The Terror Dome. Y ahí pues viven todas estas personas de descendencia africana, con todo este asunto ya noventero. La verdad es que la película está muy interesante, porque trae unas ondas de rimas, hip hop y rap, y la verdad es que yo no ubico muy bien la diferencia entre estos géneros, por todas estas cuestiones de rimas, de la raza negra, que es muy interesante. Pues es una especie como de, hay unas cuestiones de juglares, ¿no? Porque se ve que la directora se buscó a varios de estos compositores, vamos a ponerles así, y va encantando también un poco, pues la película, ¿no? La verdad es que ahora que lo pienso bien, pues la podríamos calificar como musical, musical muy sui generis, pero muy interesante, y sobre todo este proceso de producción, de cómo habrán escrito el guión, diseñado las escenas, y después haber colocado estas, esta apuesta musical de rap, hip hop, que se me hace muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí el Terror Dome, ¿no? Donde estos jóvenes, no hay muchos jóvenes rebeldes, que pues tienen una vida nocturna. La película está prácticamente, puede estar una sola noche, todo así completamente en oscuro, solamente en contraluces y demás, que es un barrio sumamente pobre, y bueno, las cosas se empiezan a suscitar mal. Y empezamos a entender que, las cosas no pueden llegar a un buen término, la peluja es bastante sencilla, es una denuncia a rajatabla, pero bueno, uno de los personajes principales, está juntado con una mujer blanca, y que esta mujer blanca, esté embarazada de él, lo cual, entre los propios habitantes del Terror Dome, lo ven mal, ¿no? Y aparte, estos hombres se dedican a vender droga, y le ven la droga a los blancos, los blancos pueden entrar de vez en cuando al Terror Dome, para hacer estos negocios trubios. Y entonces, una de estas, para que el conflicto funcione, y se presente en la película, pues llegaron los blancos, con la pandilla de este protagonista, a comprarles droga. Y nos enteramos que, uno de esos que ven en el carro con los blancos, ve a esta mujer blanca embarazada de este tipo, y que era su exnovio, o su expareja. Y entonces, ahí ya saben, entonces los blancos le empiezan a picar el orgullo, y deciden ir, y tomar una cierta represalia contra eso. Y de una forma sumamente violenta, pues la golpean hasta que pierda el hijo, ¿no? Y lo menos que a la charla, que también casi nadie le ayuda después. También hay una expresión ahí como de racismo, entre el negro y el blanco, como ya no la van a querer. Pero bueno, entre todo el trajín que se hace, estos tipos son vistos por unos niños, que tienen esta ilusión de ser como esos jóvenes, que están rapeando en las calles, y traen armas, y venden estupefacientes, y demás. Y bueno, hay un niño que también forma parte de la familia del protagonista, pues ve este, esta golpiza que le dan a esta mujer, y entonces es perseguido. Y en la persecución, muere. Y entonces, las cosas no pueden quedar así. La familia de este niño, empieza a tomar represalias, contra los que lo mataron. Encuentra una pistola, más gente, una pistola ahí en su casa, y empieza a matar a diestra y siniestra, a muchos de estos blancos, y a uno que otro policía. Y por ende, es llevada a un juicio. Y al llevarla al juicio, pues entonces, todo el terror dom sale en su defensa, y no va a dejar. Y esto se convierte en un campo de batalla gigantesco. Algunas similitudes con lo que ha pasado en Estados Unidos, cuando ha sucedido eso, claro, de ahí proviene todo esto. Pero la película, les digo, hecha, con un escasísimo presupuesto, la verdad es que tiene cosas muy interesantes. Obviamente, no tiene un etalonaje, una corrección de color, un contraste muy bonito, es una fotografía tal cual salió de la cámara, pero pues muy bien pensada, detallada, eso todo, porque es noche, ¿no? Los personajes muy bien centrados, la verdad es que no se meten broncas. Es un guión muy firme, es una dirección bastante estable, no es la cosa más apabullante y exigente del mundo, pero es una película que se ve que ha sido trabajada, que se ve que ha sido muy bien organizada en la parte creativa por esta directora. La verdad es una película que vale bastante la pena, que nos recuerda esa absurdez que tenemos de sentirnos diferentes a los demás, y cómo eso hace que nuestro mundo pierda por completo la paz. La verdad es que es una cinta muy seria en ese sentido. La música, les digo, hay que tomarla en cuenta sobre todo este rap, y hay por ahí una piececita, es una especie como de balada, un cántico ahí, un tanto espiritual, muy, ahí con ciertos tonos africanos, aunque también hay unas cuestiones ahí muy occidentalizadas, que está muy bonita, y que habla de esa tradición, de esa alma o espíritu de raza negra que siempre salda a flote. Recordemos que en el primer acto o en esa introducción, estos hombres habían aventado al mar, regresarán en el último acto para hacernos ver que efectivamente no murieron. Y no es que no hayan muerto ellos, es que las razas no mueren, es que nosotros como humanidad no moriremos, más que destruyamos todo el mundo, que lo estamos haciendo. Pero no morimos, no nos pueden destruir, no nos pueden negar, siempre existirá ahí un residuo nuestro, y un final sumamente lírico, poético, de batalla, de lucha, de no dejarse, es una película que es, les digo, una denuncia a rajatabla, muy firme, muy cruel, pero también muy real. Y para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de sentir ese escozor de los noventas, de hay que luchar, hay que pelear, vamos a agarrarnos a golpes con la vida, aunque no vayamos a ganar, pero siempre tendremos que estarnos levantando para recibir el siguiente golpe, esa actualeza se nota mucho en esta, en esta película. Welcome to the Terror Dome del 95, repito, de Ngozi Ongura, espero, de origen nigeriano. Y pues bueno, esas fueron las dos películas que trajimos el día de hoy sobre el racismo, sobre la denuncia racista, sobre cómo tenemos que quitarnos este velo completamente de ignorancia, de los ojos y de la mente que muchos todavía tienen y pregonan abiertamente ahí por las calles. La primera que vimos fue entonces Mississippi en Llamas o Burning Mississippi, Mississippi Burning de Alan Parker del 88 y Welcome to the Terror Dome del 95. Les recuerdo que aquí en la descripción del video encontrarán links a trailers, escenas o si encontramos la película y se las dejamos para que puedan experimentar un poco también el aspecto visual y recuerden si encontramos textos, audios o lo que sea de información que creamos que complementa todo lo que aquí dijimos, pues bueno, pues adelante. Y pues bueno, yo me despido como siempre, agradecindoles su visita y pidiéndoles bien que más que ver cine es que aprendamos todos juntos a apreciar el cine. Así que hasta la próxima. Gracias.